Ay, amor de hombre, que estás haciéndome llorar una vez más. Sombra lunar que me hiela la piel al pasar, que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo. Ay, amor de hombre, que estás llegando y ya te vas una vez más. Juego de azar que me obliga a perder o a ganar, que se mete en mi sueño gigante pequeño de versos extraños. Amor, amor de hombre, puñal que corta mi puñal, amor mortal. Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo. Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón. Canto de gorrión, que pasea por mi mente, anda ríndete, si le estás queriendo tanto. Canto de gorrión, que pasea por mi mente, anda ríndete, si le estás queriendo tanto. Canto de gorrión, que pasea por mi mente, anda ríndete, si le estás queriendo tanto. Canto de gorrión, que estás queriendo tanto. Canto de gorrión, que pasea por mi mente, anda ríndete, si le estás queriendo tanto. Te quiero, te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo. Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón. Canto de gorrión, que pasea por mi mente, anda ríndete, si le estás queriendo tanto. Canto de gorrión, que pasea por mi mente, anda ríndete. Canto de gorrión, que pasea por mi mente, anda ríndete, si le estás queriendo tanto.